¿Cuál es la velocidad en que un e-commerce implementa esos consejos que tú estás diciendo y cómo lo ve, cómo ve el resultado en sus ventas? A ver, ¿cómo lo implementa? Yo creo que la moda, como es moda, requiere novedad. Ya. Si yo voy a comprar moda, no quiero ver siempre la misma chaqueta, no quiero ver siempre el par de zapatos. Salvo que Megay, que son los botones Caterpillar, que se han vendido por 140 años, son los amarillos que todo el mundo quiere y quiere esos. Claro. Y un clásico como las Converse. Y un clásico como las Converse. Pero hasta las mismas Converse, a pesar de ser un clásico, tienen novedad. Porque se mueven en el mundo de la moda. La moda es tendencia, la moda es looks, la moda es imagen. O sea, en la venta de zapatos, perdonándome mi expresión, mi francés tan elegante que sale, no se pueden cagar con las fotos. Claro. Regla de oro. Así de siempre. Así de siempre. O sea, una buena foto es una buena vitrina. Una mala foto, ya perdí interés. Y hoy día no necesitan contratar a un fotógrafo carísimo ni nada. Tutoriales de YouTube y un buen celular. Sigan los tutoriales, cómo se hacen las fotos con fondo blanco, el recorte, el fotoproducto en uso. Pero piensen lo que, y yo creo que aquí hay un error de todos los negocios. Es que, como que, no se escuchan ni ellos mismos. Porque si vieran las fotos que están sacando, tampoco lo comprarían. ¿Cachai? Sí, vos. Es como cuando llega el cliente y nos dice, mira, tengo esta foto. Y yo digo, tú las viste, ¿no es cierto? ¿Tú comprarías unos zapatos tuyos? Es que Kika, hemos hecho el mejor esfuerzo. Bacán. Si no lo discuto. Pero, ¿tú comprarías un zapato tuyo si ves una foto así? ¿Tú comprarías un zapato tuyo si ves una foto así?